Soy practicante, soy alumno primero de Educación Física, cursando la última materia, que es práctica profesional docente, y nos encontramos acá en la universidad dentro de un proyecto que es dentro de una unidad escolar, que es Deporte y Discapacidad. Estuvimos trabajando las últimas clases con todo lo que es fundamentos, las distintas discapacidades, las distintas capacidades funcionales de cada una de las discapacidades, y también relacionándolo al movimiento que es el área nuestra. Ahora lo que planificamos es un proyecto para incluirlo y adosarlo también con la gente de Olimpiadas Especiales, que trabaja acá en la universidad, que pertenece al área de deporte, para que los chicos también experimenten estar del otro lado en la situación de una persona con discapacidad. En este caso vamos a hacer la actividad de básquet en sillas de ruedas. ¿Cuál es la importancia para un estudiante de Educación Física que tenga esta experiencia de participar en lo que son los deportes adaptados? Bien, primero, o sea, últimamente ha tenido un auge terrible todo lo que es el deporte y la discapacidad. Argentina participó en los últimos Juegos Paralímpicos que se hicieron el año pasado en Río de Janeiro, con una gran delegación, y ahora se le está dando mucha más difusión. Córdoba en sí es el centro de la discapacidad en Argentina, y podemos contar directamente con la universidad que tiene su área de discapacidad y el llevarlo y acercar a la comunidad, para nosotros es importantísimo, para que tengan conocimiento de todas las actividades que se hacen acá y todo lo que influye la persona con discapacidad y que sea la integración también con los alumnos desde afuera hacia adentro de la universidad, que es una de las prioridades que por ahí pregonamos más que todo, que tengan conocimiento de que el otro también puede realizar las actividades. Y nuestra universidad es un ejemplo en materia de inclusión y en el desarrollo que ha tenido en esta actividad. Claro que sí, o sea, vuelvo a resaltar la importancia de Olimpiadas Especiales y otros organismos que hay acá en la universidad referió a la discapacidad que es muy importante que la gente tenga conocimiento de esto, de todas las actividades que se hacen y que también pueden ser partícipes.